...y la voz de un ángel dijo que diga, celebra la vida, piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras, lucha y ser paciente, en la boca canta, nada te aferres, porque en este mundo, nada es para siempre buscan de una estrella, que sea tu guía, no oieras a nadie, reparte alegría ...y la vida, celebra la vida, nada te guarda, que todo te brinda, celebra la vida, celebra la vida ...segundo a segundo, y todos los días ...y alguien te daña, al decirte quiero, pongas leña al fuego, y empieza de nuevo ...no dejes que caigan, sueños al suelo, no mientas más amas, más cerca está el cielo ...y la vida con relojios, con la mentira, que la guerra es muerte, y la paz es vida ...celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo se brinda ...celebra la vida, celebra la vida, celebra la vida, se guarda el sol, y todos los días ...y todos los días